La Municipalidad de San José le informa que el próximo 31 de marzo vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes. Cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional. También mediante la plataforma SIMPE o en las sucursales electrónicas de los bancos. Consulte su pendiente dando clic al ícono San José en línea en nuestro portal de pagos. Municipalidad de San José, trabajamos para usted. Por la mañana, por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet, el guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, café gourmet, el guardián. Cuidamos el buen gusto del café. En sus presentaciones de Tueste Claro, Medio y Oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook, elguardian.cr. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos, por sacar nuevamente un espacio para conversar y presentarles a ustedes, a los diputados electos para el próximo cuatro año, el próximo cuatro años, donde esperemos tengamos una resolución importante de aspectos que han quedado pendientes en esta ya agonizante asamblea legislativa impopular. Ellos han dicho que han hecho, pero la verdad es que los costarricenses no sentimos esos impactos. Y por supuesto, es importante conocer las ideas de los que vienen y cuáles serán sus propuestas. Sin más demora, hacemos la presentación de nuestro invitado. Ruta 57 Ellos son los nuevos diputados electos. Es tiempo de conocer sus ideas y proyectos. Ahora toca el turno de Gilberto Campos Cruz, diputado electo por el Partido Liberal Progresista. Los 57 en el guardián. Es un gusto compartir con don Gilberto Campos Cruz, del Partido Liberal Progresista. Don Gilberto, gracias por acompañarnos y por darnos la oportunidad de conocerle, don Gilberto. No, muchas gracias a ustedes. Por supuesto, qué gustoso atender la invitación en el momento que me la acusaron. Siempre es importante dar a conocer las ideas del partido, las posiciones que tenemos sobre diferentes temas nacionales, pero principalmente, quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que pretendemos hacer estos cuatro años que vienen en la Asamblea Legislativa y quizás los siguientes cuatro años en el Poder Ejecutivo. Bueno, se me ganó la pregunta. ¿Quién es Gilberto Campos? ¿De dónde viene? ¿Y qué quiere? Sí, bueno, tengo... Bueno, primero hay que decir que soy politólogo. Tengo una especialidad en gobierno y políticas públicas y una maestría en comunicación política. Desde hace más de 20 años me he desempeñado como vicepresidente ejecutivo de la Organización Consumidores de Costa Rica, que es una organización privada de protección al consumidor, que durante este tiempo hemos defendido los derechos y la bolsa principalmente de la población consumidora nacional y los usuarios de los servicios públicos. Durante todo este tiempo nos hemos apersonado a la autoridad reguladora de los servicios públicos, por ejemplo, a oponernos a aumentos tarifarios de agua, electricidad, transporte público, entre muchísimos otros. Y también hemos desarrollado en la Asamblea Legislativa durante todo este tiempo una agenda que tiene que ver con la protección de los derechos de los consumidores y los usuarios. Entonces, ese norte que hemos seguido durante más de 20 años será también el que para este servidor sea un imperativo en las posiciones que se defiendan en la Asamblea Legislativa, principalmente tomando en consideración que el partido tiene una gran vocación tratando de resolver muchos problemas que el Estado costarricense tiene, basados principalmente en el hecho de que las instituciones de nuestro país se han convertido en un fin en sí mismo y en muchas ocasiones han dejado de lado su objetivo principal, que es atender las necesidades de la población y poner al ciudadano como tal en el centro de toda política pública que el Estado tenga. Entonces, le puedo decir que en estos 20 años hemos formado un camino que esperamos continuar en la Asamblea Legislativa en los próximos cuatro años. Bueno, don Gilberto, eso me da una luz a mí acerca de que por fin los consumidores tendremos a alguien que nos representa, porque en el pasado los empresarios tenían lobby, los políticos tenían lobby, los partidos tenían lobby, los colegios profesionales tenían lobby, pero el consumidor no existía, la ecuación era cero. A mí me gusta mucho homologar México, comparar México, donde la cultura del consumidor es cada vez más fuerte. Aquí estamos divididos en las asociaciones, pero hay por lo menos esfuerzos lamentablemente disasociados, nunca corporizados y nos hace ver débiles. Pero entre esos objetivos en la maleta, ¿cuáles son sus preocupaciones más inmediatas en torno al tema del consumidor y convertirnos realmente en un sujeto de acción y no un objeto que nos movían de un lado para otro? Don Gilberto. Vea, hay que empezar por decir que una de las razones por las cuales este servidor empieza a participar en el Partido Liberal Progresistas, porque encontré en el partido, en las personas que conformaban el partido y en la visión ideológica que tiene el partido, realmente un objetivo medular que coincide con toda la lucha que yo he venido desarrollando durante 20 años. Y es justamente tratar de ajustar al Estado, poniendo al ciudadano, como le decía, en el centro. Pero no solamente eso, sino que tiene que ver con la eficiencia del Estado, tiene que ver con hacer un poco más pequeño el Estado. A ser más pequeño el Estado no significa solamente reducir el tamaño de las instituciones o fusionarlas, o tratar de eliminar las duplicidades o las multiplicidades, como decía Eli en campaña de los trabajos que realizan muchas instituciones en el país, sino que tiene que ver con reducir la capacidad de influencia de muchos grupos políticos muy chineados en Costa Rica durante décadas, ¿verdad? ¿Qué han hecho de las instituciones? La posibilidad de sostener sus negocios, es decir, las protecciones de sus negocios. Prácticamente haciendo que los consumidores terminen, en este caso los ciudadanos, terminen sosteniendo esas políticas de protección. Porque es muy interesante, cuando uno escucha a un grupo particular, mire, es que yo necesito, para darle un ejemplo, que me suban el arancel porque es muy caro competir en Costa Rica contra los productos importados o alguna cosa así, productos de alto consumo o consumo masivo, ¿verdad? Dave, resulta ser que cuando usted sube un arancel, usted lo que está haciendo es encareciendo los precios finales. Usted me está hablando, don Gilberto, del arroz, por ejemplo. Estoy hablando de muchos productos. Si sacamos la lista de todos los productos que tienen protecciones arancelarias en Costa Rica, le puedo hablar del arroz, de la leche, del pollo, de un montón de cosas, ¿verdad? Incluso productos que no son comestibles. Pregunte usted cuánto tiene de arancel la importación de zapatos en Costa Rica, por ejemplo. Una producción, por ejemplo, que en Costa Rica, si bien es cierto, hay algunos pocos de alta calidad, lo cierto del caso es que la mayoría de los zapatos en Costa Rica son importados, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de que todas esas cargas son trasladadas a los precios finales y que terminamos pagando todos, ¿verdad? Cuando hablamos de protección, estamos hablando de que estamos condenados a pagarle más a alguien que siente que su negocio tiene que ser protegido. Y ese tipo de cosas son las que, obviamente, nosotros estamos en la mejor disposición de entrarle, ¿verdad? Por supuesto. ¿Prioridad? A corto plazo o inmediatamente ingresa usted, ya hablaron como fracción legislativa y dijeron, nuestra primera prioridad va a ser este proyecto. Ya creo que los dos candidatos en disputa han trazado su línea y pareciera que, por mayoría, Liberación Nacional va a tener una agenda, me parecería, aumentar el IVA en el corto plazo, que esa es la muestra más recurrente y probablemente del otro lado del partido, el PSD podría hacer lo mismo. Pero, ¿cuál va a ser la línea de ustedes? Porque ustedes, en realidad, estarían jugando a acomodarse, don Gilberto. O sea, estarían ahí como electores también, a ver a quién apoyen, a quién sí, a quién no. Acomodarse no es la palabra que yo usaría. O sea, en realidad, lo que le puedo decir es que nosotros somos altamente críticos de las dos opciones que prácticamente le quedaron al país. Dos opciones muy coincidentes entre sí. Los dos son estatistas, ¿verdad? Los dos pretenden mantener estructuras en el Estado a las que nosotros le estamos convencidos y le dijimos a la gente en campaña que había que reducir, fusionar y algunas eliminar, ¿verdad? Pero las opciones que nosotros le dimos a los electores en campaña estaban orientadas hacia reducir el tamaño del Estado, maximizar su eficiencia y tratar de generar, de poner al ciudadano en el centro. Las opciones que le quedan al país son opciones muy coincidentes entre sí. Programas de gobierno, de un lado, un poco escuetos, del otro lado, prácticamente lo que le dicen es al país, vamos a mantener todo igual. Entonces, nosotros, desde nuestra perspectiva, no le vamos a decir a la gente por quién votar. Sencillamente serán las personas en su análisis interior, personal, individual, que tomen la decisión desde su perspectiva moral, ética. ¿Cuál candidato le parece que sería lo más correcto? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero estoy hablando del escenario legislativo donde ustedes ya tienen realidades. La realidad es que tienen un partido como el PLN, que lleva mayoría legislativa y que, como usted bien lo dice, va a ser el continuismo del PAC, va a ser la misma línea legislativa, va a seguir diciendo vamos a hacer cositas. En realidad son los que impulsaron la reforma fiscal. Y yo lo digo porque es cosecha mía y lo digo con todo el respeto, sin pretender ofender a ningún liberacionista. El que vote por el Liberación está votando por el PAC. Su plan de gobierno es idéntico. No tiene ninguna idea. Anterior legislatura fue igual. Entonces uno dice, bueno, ok. Entonces ustedes irían ya dentro de la franja legislativa de frente a Liberación Nacional, porque aquí es donde uno tiene que acomodarse. Porque si usted me está diciendo que los planes de gobierno del PLN coinciden con lo que está pasando y que va a ser un continuismo, ustedes ahogaron por cambiar y por irse por otra línea. Entonces ya en la línea legislativa tendrían diferencias importantes. Juegos. Vea, usted me preguntaba primero por los dos candidatos que están en este momento disputando la presidencia. El escenario legislativo es un escenario distinto, ¿verdad? En el escenario legislativo, en todas las democracias del mundo, hay que trabajar para buscar acuerdos y consensos para que la cosa camine. Es decir, nada logra un partido oponiéndose férreamente a todo lo que salga o todo lo que venga, porque entonces lo que usted hace es trabar el país. ¿Y de qué te sirve trabar el país si lo que estamos urgidos es de que el país camine? ¿Verdad? Depende, depende, Gilberto. Tú lo hacía bien. Si está al lado de los monopolios, pues todo tiene que ser igual. Tiene que caminar en la dirección correcta, ¿verdad? Para ponerlo en esos términos. ¿Y cuál es la dirección correcta? Preguntarán algunos. La dirección correcta es justamente abrir los monopolios públicos, mejorar la competencia en los mercados, reactivar la economía, generar mayor posibilidad de la gente de beneficiarse de la calidad de los servicios públicos, reducir el costo de los servicios públicos, mejorar las condiciones de competencia dentro de los servicios públicos, ¿verdad? Dentro de lo que regula la autoridad reguladora de los servicios públicos y obviamente generar las condiciones y los climas de negocio necesarios para traer inversión al país y que la cosa camine. Pero todo eso no se puede hacer si no se dialoga y no se discute. Si bien es cierto, le decía yo, que desde la perspectiva de los planes de gobierno que usted me preguntaba sobre la elección presidencial, desde la perspectiva de la Asamblea Legislativa sabrá usted que posiblemente uno de esos grupos uno de esos grupos no pueda desarrollar el plan de gobierno que le está ofertando al país. Es un tema, es un asunto de suma cero. Gana uno y pierde el otro. Eso es todo. Entonces, obviamente, cualquiera de estos grupos que gane, cualquiera de estos partidos políticos que gane la elección, ¿verdad? ¿Deberá ir a la Asamblea Legislativa a tratar de gestionar el plan de gobierno o lo que le ha dicho al país que va a hacer? Y obviamente ahí hay que, desde nuestra perspectiva, aplicar la ideología liberal, ¿verdad? Buscar la negociación para que las cosas caminen y ocurran, ¿verdad? Pero tomando en consideración lo que quizás nunca antes se ha visto en el país y es pensar en la gente y no en las instituciones como un fin en sí mismo. Como le decía hace un momento, una de las orientaciones más importantes nuestras es tratar de impactar el costo de vida de las personas. Y si usted se fija en los planes de gobierno que están en este momento, ninguno de los dos hace mucho hincapié en impactar el costo de vida de las personas, ¿verdad? O las tarifas de las cosas que paga la gente o de los precios que paga la gente por los bienes y los servicios. Entonces, hay que volver la mirada hacia la población y abandonar un poco la mirada estatista que durante muchísimos años ha generado un Estado bastante gordito, ¿verdad? Con el perdón de todos los gorditos, que nos está generando un impacto serio en las finanzas públicas. Como fracción, ya hicieron un análisis de quién podría ser su socio natural, porque ahí van a encontrarse el Frente Amplio, el PSD, el PLN, el PUS, ustedes, y se me escapa una fracción más, una república que podría ser Nueva República, tal vez la más coincidente. A mí me da mucha risa porque no hay nadie más liberal que un evangélico. ¿Por qué? Porque todo es plata, plata, plata. Los evangélicos son plata, 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 plata. Las iglesias son instituciones financieras antes que cualquier cosa. Pero ustedes han hecho ese análisis de con quién podrían tener coincidencias. Y hago la salvedad, don Gilberto, porque me ha sorprendido que varios diputados electos dicen que ellos van a ir... El primer poder de la república es la asamblea legislativa. Y hay dos periodos, ordinarios y extraordinarios. O sea, el poder ejecutivo tiene incluso potestades limitadas versus la asamblea legislativa que puede hacer un montón de cosas. Entonces, yo creo que ustedes van a ser gobierno. Ustedes, el legislativo, don Gilberto. Vamos a ver. Es un asunto de percepción lo que usted está planteando, ciertamente. Lo que le puedo decir en respuesta a la pregunta inicial que usted hacía es que nosotros estamos pensando en este momento en la agenda de proyectos que vamos a presentar el primero de mayo y los meses siguientes. Recuerde usted y los amigos que nos ven que entramos en un periodo de sesiones extraordinarias. ¿Verdad? ¿Qué cambia? La gente recordará, los que así lo hagan, que antes los diputados entraban a un periodo de sesiones ordinarias donde los proponentes son los diputados y las acciones legislativas. Hoy, ya no es así, ¿verdad? Con la reforma del reglamento legislativo, pues obviamente entramos en un periodo de sesiones extraordinarias en donde es el Poder Ejecutivo el que deberá llevar la batuta de la agenda que discuta la Asamblea Legislativa. Entonces, hay una gran expectativa respecto de los proyectos que va a presentar el Poder Ejecutivo a partir del 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 primero de mayo bueno, perdón, del ocho de mayo, ¿verdad? A partir del ocho de mayo de lo que pretende discutir o los derroteros que pretende presentar en la Asamblea Legislativa. No sabemos si uno de los dos que va a ganar presentará una agenda continuada de los proyectos que le interesan al actual gobierno o borrará de un tajo el rastro político del actual gobierno y presentará una agenda distinta no sabemos si presentará proyectos nuevos no sabemos cuál va a ser el enfoque no sabemos nada entonces hay una expectativa grande respecto de lo que el gobierno de lo que el partido político que gane presente entrando a la Asamblea Legislativa desde nuestra perspectiva lo que nos interesa es nuestra agenda y ciertamente estamos trabajando en un en un grupo de proyectos que primero van a van a decirle al país que queremos cumplir con lo que dijimos en campaña es decir vamos a presentar proyectos que impacten significativamente a la gente el costo de vida de las personas los costos de los bienes y los servicios donde chime el zapato eso es lo primero y estamos trabajando ya desde hace desde hace algunas semanas en la redacción de esos proyectos de ley proyectos de ley que creemos van a ser importantes para el desarrollo nosotros no nos queremos no queremos ser espectadores del proceso legislativo nosotros queremos ser protagonistas del proceso legislativo y por eso ya ya una gran cantidad de profesionales están trabajando en la redacción de estos proyectos que vamos a estar presentando a partir de del primero de mayo y que ojalá en los meses siguientes hasta que hasta que lleguemos a las sesiones ordinarias que es donde entonces nuevamente y a través de la negociación de los procesos políticos que normalmente ocurren en la asamblea legislativa podamos ubicar en discusión Don Gilberto no me dijo o por lo menos no lo entendí identidades a ver particularidades ya fracciones legislativas con los que diga si nos podríamos encajar o no podríamos encajar yo los ubico a ustedes como socios naturales de los evangélicos por la naturaleza de ellos y ustedes eso podría eso podría resultar quizás como una especie de cliché hay mucha gente de pensamiento muy de derecha en esta nueva asamblea legislativa en todos los partidos bueno quizás aceptando un poco el frente amplio pero en todos los partidos entonces uno no podría hacer una clasificación digamos que los socios naturales son estos o los otros ¿verdad? lo cierto es que hay mucha gente hay mucha gente en partidos que coinciden que coinciden en temas grandes país en la necesidad de ser más eficiente el estado en la necesidad de quitarle peso al estado en la necesidad de sacarle un poco la mano del estado de la vida de la gente ¿verdad? para que la gente pueda producir y resolver un clamor que oímos nosotros en campaña durante estos meses la gente nos decía en todas las provincias en todo el país nosotros no queremos que nos regalen nada nosotros lo que queremos es que nos dejen trabajar eso es lo que queremos déjenos bretear nos decía la gente y el que usted me está diciendo Gilberto porque eso mismo me dijo Pilar Cisneros así palabras idénticas como si la estuviera oyendo o sea que hay una coincidencia con Pilar Cisneros ¿será que doña Pilar nos oyó a nosotros más bien? pero ahí hay una coincidencia que yo estoy diciendo mira esto mismo me pareció pero en la campaña política el candidato presidencial de su partido dijo hay 105 impuestos los vamos a reducir esa es una de las prioridades de ustedes eliminar esos impuestos que no sirven para nada de por sí bueno los 105 impuestos no son los que no sirven para nada hay una gran cantidad de impuestos que son más caros cobrarlos que lo que generan recuerde usted que él ya habló de 90 ¿verdad? no de los 105 y obviamente hay un por supuesto que nosotros estamos trabajando en la presentación de los proyectos de ley para eliminar una gran cantidad de impuestos de eso lo que pasa es que hay que hacerlo paulatinamente ¿verdad? hay que hacerlo por parte ¿verdad? de manera tal que podamos ir compensando ¿verdad? lo que generan esos impuestos impuestos con eficiencia del Estado ¿verdad? es decir obviamente nosotros somos conscientes de que cuando usted quita una estructura impositiva por más ineficiente que sea y por más poquito que sea lo que usted recaude pues hay alguna institución que tiene algún beneficio de ese impuesto ¿verdad? de esa plata que le llega bueno lo que tenemos que hacer entonces es primero hacer una lista de los impuestos prioritarios para eliminar ¿verdad? y en segundo lugar establecer las condiciones para que el Estado pueda reducir su tamaño y asumir ese impacto ¿verdad? que son impactos chiquitillos ¿verdad? al final de cuentas en estos primeros en esos primeros pero lo cierto aquí es que necesitamos hacer más eficiente la la estructura del Estado necesitamos hacer más eficiente la gestión estatal y eso solo lo vamos a lograr generando transformaciones estructurales profundas y eso es lo que nosotros queremos hacer es decir nosotros no queremos hacer transformaciones cosméticas o en el peor de los casos decir no es que hay que dejar todo como está porque estamos en crisis y no 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 más bien ahora es el momento de hacer las transformaciones para paliar esa crisis y para contenerla y para permitirle a la gente las condiciones necesarias para que pueda sobrevivir a la crisis ¿verdad? ese es el ese es el gran tema aquí yo creo que hay que poner la cola al gato en cuanto a eso yo estoy de acuerdo que hay impuestos que no sirven para nada y que están mal pensados y usted ve el diseño del Estado el Estado es engorroso hay 23 instituciones para combatir la pobreza y seguimos teniendo cada vez más pobres entonces tenemos que pensar ¿a quién le estamos dando plata? aquí le estamos dando plata perdón sí adelante no eso que usted está diciendo muy interesante y perdone que le interrumpa porque justamente es algo que nosotros dijimos durante toda la campaña el sector social del país es un sector que es necesario repensarlo repensarlo por lo siguiente Costa Rica tiene 50 60 70 años pongan el número que usted quiera ¿verdad? de tener condiciones de pobreza similares andando el zoom 20 21 22 dependiendo dependiendo del instrumento con el que usted le mida ¿verdad? de pobreza estructural ahí estamos incluyendo la pobreza extrema y una serie de categorías pero resulta ser que el Estado costarricense invierte una gran cantidad de dinero ¿verdad? en la atención de la pobreza si el Estado costarricense atiende una gran cantidad de dinero con la atención de la pobreza ¿por qué la pobreza no se reduce? ¿por qué la pobreza no tenemos un impacto positivo sobre la pobreza? y es que aquí es quizás la diferencia de pensamiento nosotros siempre hemos pedido que el mejor programa social es un empleo bien remunerado y digno de tal manera que la gente pueda a través de su trabajo a través de su esfuerzo no solamente llevar sustento a su familia sino ser sino hacerlo dignamente ¿verdad? el tema de la dignidad es importante y no solamente anclar a las personas a subsidios ¿verdad? que lo que hacen es mantener la pobreza y no ayudar a la gente a salir de la pobreza ¿verdad? lo que hay que hacer es cambiar la forma cambiar la idea de tal manera que las personas puedan insertarse en procesos de reeducación recalificación o educación ¿verdad? si no la tienen también que les permitan adquirir habilidades que puedan poner en marcha para buscar mejores empleos o emprender que sería lo mejor ¿verdad? pero aquí voy aquí tenemos el futuro de estado la banca primero la banca estatal haciendo cosas que no le corresponden la banca estatal fue hecha para otros propósitos no para prestar plata para carros ni para para cosas de ese tipo y segundo la banca segundo piso que es la banca de desarrollo que no sirve para nada hay gente que dice que si funciona si funciona en startups muy 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 y lo invito que como diputado haga un examen para que vea que las startups que están en la universidad de Costa Rica funcionan muy bien les va muy bien grandes empresarios obtienen beneficios de la banca para el desarrollo pero lo que es medio o bajo cero y ahí es donde tenemos el problema como el liberal progresista replantea la banca banca estatal funcionar banco nacional y banco Costa Rica como un gran proyecto y ponerlo a hacer lo que tiene que hacer es desarrollar el país como piensa usted el asunto de la banca vea este vamos a ver en principio uno podría pensar que la banca costarricense efectivamente tiene que pasar por modificaciones significativas modificaciones significativas que permitan a los a los a los bancos públicos este vamos a ver tener mejores condiciones para la gente y es que aquí volvemos al punto inicial recordar a usted que le decía que Costa Rica ha tenido un un impulso pero principalmente un impulso basado en la fortaleza de sus instituciones y no son las instituciones el fin en sí mismo las instituciones son un medio para que la gente pueda resolver sus necesidades y atender sus problemas en el caso de la banca no es diferente en el caso de la banca uno incluso desde una perspectiva muy personal si me lo permite yo llegaba a preguntarme si es necesario que Costa Rica mantenga una banca pública cuando la banca se comporta este prácticamente igual que una banca comercial privada se comporta en donde en donde se generan encadenamientos en donde se generan encadenamientos que atraen todo el mercado financiero porque hay este grandes estructuras financieras como Banco Nacional Banco Costa Rica este que atraen los movimientos del resto del sector financiero entonces la respuesta es sí hay que repensar las formas en las cuales se financian proyectos o incluso ver la posibilidad de que la gente pueda financiar proyectos con contratos ya firmados de venta futuro incluso en el tema de agro por ejemplo en la banca de desarrollo hay que entrarle fuerte ¿por qué? porque en algunas ocasiones nosotros hemos conocido casos en donde le dicen mire yo agricultor lo que tengo es el contrato el compromiso de compra de esta empresa ¿verdad? de toda mi producción pero entonces le dicen sí pero necesitamos una garantía real necesitamos que nos dé tiene algún lote alguna propiedad que podamos subotecar tiene algo desgraciadamente Costa Rica pareciera ser que pedir plata usted tiene que demostrar que no ocupa la plata porque le den la plata ¿verdad? un amigo mío decía que en el mundo si usted quiere hacerse millonario hágase emprendedor en Costa Rica solo los millonarios pueden ser emprendedores y tiene toda la razón porque bueno pero parece parece que los costarricenses tienen ese limitante y usted hablaba de esa estructura de cambiar y es que parece que hay una estructura perversa que no quiere que la pobreza baje porque eso se llama clientelismo político es mucho más fácil darle pan y circo a la gente que darle responsabilidades formalizarse y de todo y a ese tema voy la formalidad la informalidad no se está comiendo la caja se ha convertido en un ancla del desarrollo ¿por qué? porque ahora cualquier emprendedor que vaya a intentar matricularse le aparece con 850 mil colones y usted pague sobre eso si a un emprendedor le va bien un mes bien y si no se lo lleva a candanga ¿qué hacer con la caja? don Gilberto bueno vea quiero reiterarle a la gente que nos está viendo lo que le dijimos en campaña la caja tiene que hacer una transformación significativa y convertirse en un aliado para todas las personas que quieren emprender y producir y no convertirse en un perseguidor de la gente que con mucho esfuerzo ha intentado lanzarse al agua para producir algo o vender algo casos tenemos de casos de una persona que tenía una sodita que la puso informalmente porque no podía hacer trámites como ocurre ¿verdad? y resulta ser que de repente dijo bueno ya está caminando esto ya estoy vendiendo tengo mi clientela estamos hablando de una ventanita ¿verdad? no estamos hablando de una ventanita una ventanita empanadas con café y ahora yo necesito meter un ayudante entonces voy a ver cómo hago para 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 formalizarme porque a mí me interesa mi seguro y me voy a asegurar a la persona y entonces cuando llega le dicen ah sí usted tiene una ventanita empanada ¿sí hace cuánto la tiene? ah yo tengo como un año de estarla trabajando ah y en este año no ha formalizado nada ni ha pagado nada y le dice no no he podido ah bueno no venga le hago el cálculo pum pum tome usted me debe un año ¿quién se va a poder formalizar así? o sea ¿quién se puede formalizar así? y detrás viene Hacienda y detrás viene todas las instituciones de control entonces este tipo de casos que ocurren tienen que ver con una dinámica que hay que cambiar dentro de la caja costarricense del seguro social y el tema de los trabajadores independientes que son temas significativos también es necesario apuntar a una transformación porque la caja no puede no puede en ese ánimo perseguidor cobrador ¿verdad? lanzar a prácticamente la mitad de la gente ¿verdad? la mitad de la población económicamente activa de este país en la informalidad ya lo decía el banco central hace algunos meses una de las razones por las cuales cuesta tanto formalizarse en nuestro país es por la gran cantidad de cargas y el costo de las cargas que tienen las personas entonces hay que hacer algo o sea el diagnóstico está ya el problema lo tenemos la situación existe la gente no puede formalizarse porque a muchos les da miedo acercarse a formalizarse es la realidad yo conozco mucha gente que dice no hombre yo no voy a ir jamás me van a cobrar o no hombre yo no voy a ir porque me van a meter en la cárcel no hombre yo no voy a ir porque me explico o sea hay un miedo a veces infundado por supuesto pero hay un miedo por lo que va a ocurrir si se acerca al proceso de formalización proceso de formalización que es engorroso caro asusta a la gente y que tenemos que transformar por supuesto no hay equivocado porque el estado se está perdiendo ya lo dijo usted más de la mitad del parque de trabajadores porque simplemente la trampa está hecha y la gente la está rehusando es la medida más tonta que yo he visto en una entidad cuando el fin es recobrar recursos ponerle a alguien imposible es como decirle a un niño que está aprendiendo boxear que se meta con Maytay no lo van a hacer finalmente el estado costarricense se ha comprobado que hay una injerencia directa de grupos muy fuertes ustedes llegaron financiados por Toyota que es uno de los más grandes proveedores del estado costarricense entonces a mí eso me causó preocupación le tengo que confiar yo creí que Don Elí iba a ser más liberal y cuando vi ese financiamiento realmente como ciudadano me sorprendió van encadenados a grupos de poder porque también el BST a través de Baruch que fue por lo menos muy cercano y a mí me preocupan esas relaciones se lo digo honestamente han hablado abierta yo recuerdo el BST le dio un fideicomiso no un fideicomiso pero entiendo pasó en la prensa o lo oí en la prensa que más bien le había prestado plata al frente amplio me parece también a mucha gente a mucha gente bueno en todo caso le puedo decir le puedo decir dos cosas uno a la respuesta a su pregunta no nosotros no vamos encadenados a ningún grupo de poder dos la el financiamiento de campaña de Javier Quiroz fue a título personal en la campaña sí pero no es el dueño por The Motors permítame permítame y se aclaró claramente clarísimamente él y lo dijo en reiteradas ocasiones que los apoyos de la gente que venían que no es solamente Javier Quiroz sino una lista de gente que apoyó el partido y las ideas y que está transparentemente registrada ante el Tribunal Supremo de Elecciones ¿verdad? como corresponde y como debe ser vinieron a apoyar el partido porque creían y creen en las ideas y la y del partido no con condicionamientos y vean se lo voy a decir muy sinceramente hubo gente que se acercó a las que les dijimos vean si ustedes nos quieren apoyar nos apoyan por lo que creemos por el plan que llevamos si usted viene con algún condicionamiento muchas gracias pero no gracias y así se lo dijimos claramente así se lo dije yo dos o tres y me dio vuelta y se fueron efectivamente porque vean si nosotros queremos hacer un cambio en la política nacional si nosotros queremos realmente hacer una transformación lo que tenemos que hacer es que la gente crea en lo que pensamos en lo que decimos y en lo que hacemos ¿verdad? y no podemos no podemos endilgarnos prácticas añejas ¿verdad? de ocultar financiamientos o de hacer estructuras paralelas o o de o de hacerle caso a grupos de presión para mantener este beneficios una vez que está en el poder y porque entonces no hacemos nada nunca no, no de eso no se trata la preocupación suya quizás yo se la comprendo y se la respeto pero la lógica que se utilizó en la campaña fue otra completamente distinta y así lo dijo también don Javier Quirós en varias entrevistas en las que en las que participó y así es como como se planteó dentro de la estructura de campaña y así se reportó al tribunal supremo de elecciones entonces hay absoluta transparencia en eso el hecho de que una persona el hecho de que una persona sea proveedor del estado no lo sataniza ni a él ni a nadie ¿verdad? este como muchos no lo sataniza don Gilberto pero permítame nada más agregar permítame un ejemplo este por ejemplo hay medios de comunicación que son proveedores del estado que pasan pauta publicitaria de instituciones públicas y son medios absolutamente independientes ¿verdad? y se lo digo porque yo yo he sido productor radial este 20 años y yo sé lo que es andar gestionando don Gilberto pero muy muy diferente es un proveedor del estado como la empresa don Javier que si no fue porque el guardián sacó que tenían años de no pagar deudas impuestos y seguía siendo proveedor y seguían emitiendo declaraciones juradas fuera de la ley porque usted sabe bien que la ley de contratación administrativa es muy clara entonces ese tipo de cosas uno tiene que verlas y cuando usted tiene un financiista con estas características hay que verlo sí, sí, claro pero eso no tiene nada que ver con el partido o sea como usted maneja su empresa es su problema pero si llegan a financiarte vos tenés que fijarte quién te está financiando si usted está de acuerdo con las ideas de la libertad si usted está de acuerdo con hacer el estado más pequeño si usted está de acuerdo con mejorar las condiciones de equidad en el estado si usted está de acuerdo en allanar la cancha para que todo el mundo pueda competir en igualdad de condiciones le voy a preguntar en un supuesto yo sé que no manejamos un supuesto entonces usted se montaría en ese avión iría a República Dominicana y esos señores que creen en esos ideales usted le aceptaría la plata usted me está hablando del viaje de José María Figuérez de República Dominicana si ellos tuvieran sus mismos valores en la centralidad pero usted lo está diciendo el ejemplo que usted está haciendo el ejemplo que usted está haciendo no no Gilberto usted está diciendo si ellos tienen los ideales que nosotros tenemos los aportamos entonces yo le pregunto si una persona de estas características llega a usted y le dice le voy a poner plata hay dos diferencias una cosa es lo legal y otra cosa es lo ilegal obviamente si la gente está dentro de la legalidad y lo que tiene son situaciones de administración problemas del fisco sinceramente le voy a decir una cosa ¿quién no tiene problemas con Hacienda o con la Caja en este país? ¿cuántas personas no tienen deudas con la Caja porque la Caja los ha perseguido o porque han quebrado o porque no han logrado enfrentar sus pagos y no estamos hablando de grandes estamos hablando de pequeñitos porque la mayoría de las personas que apoyaron al partido fueron pequeñitos fueron pequeñitos muchos pequeñitos y entonces aquí estamos hablando aquí estamos hablando de compartir ideales y obviamente amparados a la ley pero si usted lo que me está planteando es un financiamiento internacional que está absolutamente prohibido por la ley y por el Tribunal Supremo de Elecciones y usted lo que me está planteando es la vieja usanza de montarse en un avión prestado para jalarse de algún lado buscar plata pues obviamente le puedo decir que no ¿verdad? No, don Gilberto ¿vieras cómo me alegra de que llegue un defensor de los consumidores? Creo que nos hacía mucha falta vamos a ver si no se transforma porque ahí todos llegan de un color y terminan siendo de otro usted que es politólogo lo sabe se convierte en independientes cuando la ley dice que nosotros elegimos listas y no elegimos partidos esa es la pregunta ¿cómo va a evitar el liberal progresista esos diputados que de pronto dicen yo soy independiente y se convierten en repúblicas independientes aunque como por ejemplo en eso no hay riesgo en eso no hay riesgo porque la fracción del partido liberal progresista es una fracción muy compacta consolidada e ideológicamente comprometida y estable ese tipo de problemas y usted me va a disculpar ahora sí que hable como politólogo quizás ya que me estaba ya que me estaba diciendo ese tipo de problemas se dan cuando no hay cohesión ideológica o no hay cohesión partidaria ¿verdad? en donde hay personas que vienen de diferentes lugares o que coinciden solamente en un momento coyuntural de su vida con otros ¿verdad? y resuelta ser que coinciden en una oportunidad partidaria personas que tienen intereses diferentes visiones de mundos diferentes amistades diferentes responden a escalas de valores diferentes y entonces usted tiene de repente la posibilidad de fraccionamiento con mucha más facilidad en el caso nuestro no en el caso nuestro más bien somos una fracción ideológicamente coherente lo que nos une al partido fue justamente la ideología liberal ¿verdad? no un tema no un tema digamos coyuntural porque no sé bueno me imagino que usted no lo tendrá en el mapa pero el partido tiene o tenía prácticamente dos años de estar trabajando en su plan de gobierno con 21 meses de trabajo con profesionales de todo nivel con gente del sector público y del sector privado ¿por qué? porque nosotros lo que hicimos fue hacer la cosa al revés primero construimos la propuesta que le íbamos a hacer al país y después nos dedicamos a abrir las candidaturas vea y se lo voy a decir a mí ni por aquí me pasaba a ser candidato diputado en algún momento sencillamente fue porque por una cuestión natural quizás de liderazgo alguna cosa así y terminé donde estoy obviamente hay que hacerlo bien comprometido ajustado a la ley y por supuesto desarrollar lo mejor posible el plan que le ofrecimos a Costa Rica en estas elecciones pero de nuevo es un tema de cohesión ideológica es un tema de compromiso partidario pero no me salga por ejemplo porque a mí siempre me ha llamado la atención y me pasó con un diputado que entrevisté en ocasión anterior que me salió diciendo no es que nosotros no vamos a hacer vamos a hacer oposición de nueva república hay que tomar en consideración dos cosas uno uno llega a la asamblea legislativa para construir eso es lo primero dos habrá momentos de oposición y habrá momentos de construcción de acuerdos de salir adelante y de poner la Costa Rica a caminar ciertamente nosotros esperamos desde una perspectiva liberal en la mayoría de los casos pero lo que lo que pretendemos es justamente es justamente entender que los procesos políticos y lo decía al principio no son de no son de oponerse por oponerse no no sencillamente le voy a comentar hace un tiempo escuchaba un colega politólogo analista que criticaba justamente esa posición y decía vean yo no entiendo por qué la gente parte del hecho de que es oposición como tal si el gobierno es gobierno como un todo verdad la asamblea legislativa es gobierno el poder ejecutivo es gobierno el poder judicial es gobierno y obviamente estando en la asamblea legislativa la dinámica pues obviamente representa un reto de discusión en los acuerdos de diferentes visiones de mundo verdad de diferentes visiones pero eso no quiere decir eso no quiere decir que deba asumir uno una oposición por oposición sino obviamente plantear la estrategia desde el punto de vista de la construcción de los acuerdos necesarios para que la cosa camine bueno ahora sí problemas técnicos míos don Gilberto Campos Cruz del partido liberal progresista nos acompañaba y pues le agradecemos la oportunidad que nos ha dado de conversar con él algún aspecto técnico que yo tuve al final pero creo que fue claro muy rica la conversación con don Gilberto me parece que yo yo creí que iba a ser más tiernito como los otros diputados pero resultó que no que es colmilludo y que me gusta porque es un colega comunicador también así que muchos éxitos porque si a usted le va bien le va bien al país pero por eso le recriminaba que no represente ningún grupo de poder porque esto ya estamos hartos no 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 nos parece que se debe cumplir lo que dice la constitución yo soy liberal nunca me he afiliado a ninguna organización política porque para mí el liberalismo es una ideología igual que el comunismo utópica utópica porque siempre que hay una intervención de algún sector no de forma natural como debería ser sin ningún tipo de influencias hay un hay un factor que nos influye pero ojalá que tengamos ese espacio porque yo estoy de acuerdo con usted tanta intervención ha provocado demasiada distorsión en el país y ese es el problema don Gilberto será hasta la próxima si usted nos lo permite ya convertido en diputado no no por supuesto y con todo gusto las veces que usted gusta Richard ha sido un placer y un gusto ciertamente hay un compromiso grande que cumplir y esperamos hacerlo de la mejor manera para el beneficio del país hasta la próxima esta fue ruta 57 con la gente del partido liberal progresista pura vida la municipalidad de San José le informa que el próximo 31 de marzo vence el plazo para pagar los tributos municipales y patentes cancele desde nuestra página www.msj.go.cr con sus tarjetas de débito o crédito en las agencias de los bancos de Costa Rica y Nacional también mediante la plataforma SIMPE o en las sucursales electrónicas de los bancos consulte su pendiente dando clic al ícono San José en línea en nuestro portal de pagos Municipalidad de San José trabajamos para usted por la mañana por la tarde o por la noche nos gusta disfrutar de un buen café café gourmet El Guardián sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad para paladares exigentes café gourmet El Guardián cuidamos el buen gusto del café en sus presentaciones de tueste claro medio y oscuro para más detalles ingresa a la página de Facebook elguardian.cr El Guardián El Guardián Gracias por ver el video.